... ... ...era la estampa que dejaba la borrasca Juan en la capital. Nieve y hielo por las calles porque en la madrugada del domingo... ...se llegaron a registrar casi 10 grados bajo cero. Transitar por algunos puntos ha sido muy arriesgado y las caídas habituales. La oposición en el ayuntamiento de Soria ha criticado con dureza al equipo de gobierno... ...por el operativo desplegado para mitigar los efectos de la nevada. No se ha visto ni las 80 personas, ni el camión quitanieves, ni las cuchillas... ...ni el esparcidor, ni los camiones multiservicio y es que están aquí en el contrato. Sobre todo los medios de la oposición, insisto, eso sí que no se puso en funcionamiento... ...y solo desde su casa para dar un envío a un e-mail con una nota, insisto... ...que creo que estaba hecha desde hacía mucho tiempo. Se pusieron todos los medios, claro, y más medios, insisto. Hola, ¿qué tal? Enseguida les resumimos este fin de semana invernal... ...con muchos problemas también en las carreteras de la provincia. Soria ha sido la capital del frío en toda España, pero antes adelantamos... ...otros titulares del día. Firmado el convenio entre el Ayuntamiento de Soria y la Junta... ...para que el Parque de Bomberos pueda completar la formación del ciclo de FP... ...de Emergencias y Protección Civil. Es el primer curso que se imparte con 20 estudiantes. Con este acuerdo se pretende adaptar la formación profesional... ...a las necesidades empresariales y así retener el talento de nuestra provincia. El Virrey Palafox da comienzo a sus 49 jornadas de la matanza. La pregonera de este año, la chef Samanta Vallejo Nájera, estuvo muy atenta... ...al tradicional ritual acompañada de su hijo Roscón. En la comida no faltó la ceremonia del trinchado del cochinillo... ...uno de los 22 platos del suculento menú. Luego lo vemos. En deportes, el Numancia cae ante el colista. Los rojillos perdían por la mínima con el Montijo en un mal partido de los de Javi Moreno. El conjunto soriano apenas tuvo ocasiones y pierde el liderato de segunda federación. ¿Y quién diría que este es el mapa del tiempo para mañana en Soria? Se esperan temperaturas más propias del mes de mayo que de enero, con posibles bancos de niebla. Esta es una de las imágenes que nos ha dejado el fin de semana. Un helicóptero de emergencias del 112 tenía que desplazarse hasta Beratón en las inmediaciones del Moncayo... ...para atender a un hombre que había sufrido una indisposición de salud... ...y que no podía moverse de la zona con su autocaravana. Los servicios terrestres tampoco pudieron desplazarse hasta el lugar en ese preciso momento. Y esta es otra de las imágenes. La borrasca Juan también dejó a 600 conductores atrapados en sus vehículos... ...en la Nacional 122 entre los puertos del Madero y la Omeñaca. La intensa nevada obligó a movilizar la unidad militar de emergencias. A las 3 de la tarde se formó un bloqueo que se prolongaría hasta pasadas las 10 de la noche del viernes... ...momento en el que llegaba el convoy de la UME. También acudieron decenas de voluntarios de Protección Civil y personal de la Delegación Territorial... ...de la Junta de Castilla y León con su delegada a la cabeza. Una carretera parada como unas 4 horas, más o menos. 4 horas o 5 horas, no sé, pero que salí sobre las 2 y llegué aquí a las 9. Al principio te lo tomas con humor, escuchas música, hablas con los amigos... ...pero cuando va pasando el tiempo al final ya la cosa va cansando. En la madrugada de este domingo nuestra provincia se alzaba con el podio de las temperaturas mínimas del país. Registró los 5 datos más heladores. San Pedro Manrique marcó 10,9 grados bajo cero, seguido por Lubia y la Riva de Escalote con 9,6. La capital sobrepasó los 9 grados negativos y cerrando el ranking, Morón de Almazán, con 8 grados bajo cero. Y con estos datos las personas más vulnerables son quienes más expuestas están al frío. Hablamos de gente que vive en la calle sin recursos. Un hombre tuvo que ser hospitalizado después de ser rescatado por el hogar de acogida del Padre Ángel de la parroquia de Camaretas. Vivir en la calle se vuelve especialmente peligroso en días como estos en Soria. Las temperaturas han alcanzado 10 grados bajo cero y en la parroquia del Padre Ángel han multiplicado su trabajo de acogida a personas sin recursos. Ya desde Navidades empezamos a recoger gente también que se encontraba sin techo, ¿verdad? En total conviven 18 personas, pero una de ellas, que se había marchado recientemente, ha tenido que ser hospitalizada al encontrarse en su casa sin calefacción, casi congelado. Tiene luz, no tiene ni siquiera una ventana decente y pues obviamente cuando fuimos, bajamos como a las 6 de la tarde para Colmayo, estaba el señor literal congelado. Es solo un caso conocido, pero ponen la voz de alarma. En días de frío extremo esto se puede repetir. Puede que ellos estén acostumbrados a la calle, pero el frío es muy fuerte, muy fuerte para cualquiera, sea persona de aquí mismo y no lo toleran. Motivo por el que demandan a las instituciones un albergue en los meses de invierno. Hay una población que alguna vez hemos hablado que son invisibles, que la gente no los ve y entonces también tenemos que cubrir esa necesidad. Dan la voz de alarma ante un caso que esperan no tener que volver a lamentar. El frío afecta también a las protectoras de animales. En la de Soria, Redención, se congelaron gran parte de sus instalaciones. Este fin de semana su trabajo se ha multiplicado para mantener en buenas condiciones a los perros. Aunque lo peor ya ha pasado, piden mantas para acondicionar las casetas en vistas a más días de invierno que puedan generar estos problemas. Si tienen paja solo en las casetas, esa paja se les mete en las heridas y puede infectar y tardan más en curar. Entonces, en el caso de cuando tenemos animales o que los hemos tenido que operar, necesitamos ponerlos con mantas porque la manta no es como la paja. Entonces, ahora mismo sí que tenemos dos o tres situaciones en las que necesitamos mantas. Otra de las posibles consecuencias que nos ha dejado el temporal ha sido el desprendimiento de parte de los sillares del puente medieval de la capital sobre el río Duero. Vamos hasta allí. Más datos con Yago Benavides. Alrededor de las 12 de la mañana del sábado se desprendía esta parte del sillar del puente de piedra medieval de la ciudad de Soria. Un desprendimiento que nos deja imágenes llamativas, pero que no ha obligado a cortar el tráfico rodado del puente. En estos momentos, el Ministerio de Fomento se encuentra cuantificando daños y es clarificando las causas del derrumbe, aunque todo apunta a que han sido las bajas temperaturas y las nevadas de este fin de semana. Y más consecuencias de la borrasca, Juan, en la provincia de Soria. Este que ven es el puente sobre el río Morón, próximo a la localidad de Almazán. La CL-101 en dirección a Barahona ha tenido que ser cortada parcialmente, como podemos ver, uno de sus carriles, porque ha cedido medio puente por el agua, por las precipitaciones caídas en las últimas horas. Pues el operativo puesto en marcha por el Ayuntamiento de Soria Capital para este episodio de frío y nieve ha recibido numerosas críticas por parte de la oposición. Tanto Vox como PP han cargado contra el equipo de gobierno. Los populares ponen en duda la previsión y preparación ante la nevada y también la posterior limpieza de las calles. Aseguran que el consistorio no ha puesto en funcionamiento todos los medios de los que dispone y han señalado también al conflicto que se viene desarrollando entre el propio Ayuntamiento y su personal laboral. Primero, que es que era fin de semana, que no se veían y que no se ven los medios, que se han anunciado. Eso es fundamentalmente lo que ha pasado. Además, ¿puede influir que el ambiente de trabajo en el Ayuntamiento, todas las quejas de estos últimos días, haya influido? Pues creemos que también. Es decir, se van sumando gotitas que hacen que al final el vaso se desborde. Esta falta de trabajo, esta descoordinación que dicen que hay, yo creo que es evidente que no es así. E insisto que podían haber preguntado y un poco mirar por el trabajo de la gente. Cuando estás trabajando en la calle con el frío que hace, con la nieve mojándote, creo que leer estos comentarios, pues yo creo que incluso duelen. Declaraciones que hacía la concejala en la presentación de los nuevos contenedores Quita y Pon. Una iniciativa que va a comenzar con nueve islas de contenedores en el centro de Soria, que servirán además como un test para determinar la eficacia del servicio. En el mismo casco también se van a poner en funcionamiento la recogida de basuras puerta a puerta para los bares y demás establecimientos. El horario de recogida será de 8 a 9 de la noche. De esta forma van a desaparecer los contenedores en superficie. Los envases, solo van a poder deshacerse de ellos los lunes, miércoles, viernes y domingos. El papel cartón, martes, jueves y sábado. El vidrio los lunes, miércoles, viernes y domingo. Y el aceite, martes, jueves y sábado. A lo mejor es un poco complicado para recordar eso. Entonces, por eso les haremos una especie de recordatorio con unos imanes de nevera, por ejemplo. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba este domingo en un acto de precampaña en Galicia un plan de refuerzo escolar en matemáticas y comprensión lectora con más de 500 millones de euros que pretende incluir en los presupuestos generales del Estado para este año. Desde Castilla y León, la consejera de Educación aplaude la medida y recuerda que en la comunidad ya se viene aplicando, tal y como reflejan además los buenos resultados de Castilla y León en el informe PISA. Nos alegra que en este caso haya sido referente nuestra comunidad autónoma en ese planteamiento de todo un modelo para España. Siempre dijimos que era necesario reforzar la competencia y la calidad de la educación y que esa competencia y calidad implicaba por tener conocimientos en las áreas que son transversales e instrumentales para seguir avanzando con conocimiento en la materia. Declaraciones de Rocío Lucas tras la reunión que ha mantenido esta mañana con el alcalde de Soria para firmar el acuerdo entre la Junta y el Ayuntamiento para fortalecer la oferta de ciclos de formación profesional. El consistorio ha puesto el Parque de Bomeros a disposición del ciclo de emergencias y protección civil. Por su parte, la Junta aportará los 135.500 euros para el mantenimiento del ciclo y el funcionamiento del propio parque. En la misma reunión, las dos partes, las dos instituciones, también han querido garantizar la permanencia del grado de Relaciones Laborales de la Universidad de Valladolid en el campus Duques de Soria. De alguna forma nos garantizan las condiciones tal y como están ahora mismo y la necesidad de promocionarlo para intentar captar mayor número de alumnado pero que, lógicamente, la apuesta de la Administración Autonómica está en el mantenimiento de ese grado y, por tanto, la potenciación del campus de Soria como un campus de referencia. Desde la Junta de Castilla y León no se va a modificar el grado de Relaciones Laborales. Así me ha transmitido y así le hemos transmitido también al rector de la Universidad de Valladolid. Queremos que se dinamice ese grado de Relaciones Laborales. Más cosas. Soria ya va a pedir en las Cortes de Castilla y León que se ubique en nuestra provincia un helicóptero medicalizado. En concreto, en San Esteban de Gormaz. Lo hará en el Pleno de esta semana mediante una proposición no de ley. El objetivo es que pueda asistir a las provincias de Soria y Segovia y también a la comarca de la Ribera de la provincia de Burgos. Hay cuatro helicópteros de emergencias en Castilla y León, uno en Astorga, otro en Salamanca, en Valladolid y en Burgos. Lo marcado en verde es el tiempo de asistencia en 45 minutos. Lo marcado en morado en 60. Prácticamente más de la mitad de la provincia de Soria está a más de 60 minutos de tiempo de atención del helicóptero medicalizado de emergencias que viene a vernos, que es el de Burgos. Adiós a la política de subvencionar el cultivo de trufa negra en la provincia de Soria. Será en 2025 cuando la Diputación de Soria ponga fin a estas ayudas dirigidas a truficultores tras adjudicar 22 en la Junta de Gobierno local de este lunes. Lo ha anunciado el presidente, el Benito Serrano. La idea es apostar por la creación de la marca de garantía de la trufa negra de Soria. Creemos que ha llegado el momento en el que, si de verdad queremos que exista esa marca de garantía, pues las instituciones lo vamos, por lo menos la Diputación Provincial de Soria está en la intención de tirar para adelante, de poner a todo el sector y dejar las cosas encima de la mesa y saber si se puede y si no se puede, y si no, pues centrar los esfuerzos en otras cosas. El Ayuntamiento de Soria pide más apoyo de la Junta de Castilla y León al polígono de Valcorva, por ejemplo, con la construcción de más naves nido, una obra que podría rondar los 5 millones de euros y para la que el consistorio cederá una hectárea de terreno. Le cedemos suelo industrial del que tenemos allí, le cedemos metros para que urbanice uno de esos terrenos y lo dote de naves nido, para que luego la gestión sea la del Ayuntamiento de Soria, ya digo, amparados en esa buena gestión, en ese éxito que nos dice que en los últimos años son más de 100 las empresas creadas a través de esa estrategia de emprende y ahora mismo 16 las que están instaladas en las naves nido. El Burgo de Osma celebró el sábado el ritual de la matanza, con ejemplar ya sacrificado, eso sí, tal y como obliga la normativa al ritmo de los gaiteros de Soria, el público pudo ver de cerca el despiece del animal y conocer datos y curiosidades de esta tradición y, por supuesto, degustar alguno de sus productos. Llegaron personas de todos los rincones de España y también del extranjero, incluso de Panamá. Nunca había visto este rito, me parece muy curioso, la verdad. Sabes que, bueno, pues que la morcilla viene de la sangre y demás, pero tampoco sabes exactamente cómo se hace, cómo se prepara y la verdad que, como me encanta el cerdo y la verdad que muy curioso. Algo interesante es cómo agarran el cerdo y le hacen todas las tradiciones que comen la paja, lo queman, lo están limpiando, le quitan la pezuña. Es algo interesante que en mi país no se hace. También estuvieron muy atentos los matanceros de honor que fueron investidos en la inauguración de las 49.000 Matanzas del Virrey. Como siempre, una gran fiesta que hasta abril atraerá a más de 10.000 personas. La pregonera de las Matanzas del Virrey 2024 disfrutó junto a su hijo Roscón de esta tradición tan arraigada en nuestra tierra. Verlo, me gusta festejarlo y conservar esas tradiciones que se pierden, pero que para mí son lo más importante que tenemos. Tampoco perdieron detalle otras dos de las matanceras de honor, Irene Villa y su madre. Ella no se acuerda, pero estuvimos hace 30 años a esta que yo me quedé alucinando porque no me esperaba que fuera tan grandioso. Y lo mejor viene después, que es la fiesta, la fiesta culinaria y gastronómica y también con música tradicional. Un menú de 22 platos que pudieron degustar más de 400 personas en la jornada inaugural, entre ellos los otros matanceros de honor. Es el caso del montador de cine y ganador de dos gollas, Alberto del Campo, o del prior de los agustinos del Monasterio Burgales de la Viz, que ahora gestiona el Virrey Palafox. Siempre los obispos que eran de Burgo de Osma tenían que prepararse unos días de ejercicios antes de tomar posesión en el Monasterio de la Viz. También se llevaron los blusones de matanceros el comisario de la Policía de Aranda, los responsables de la Perdiz Roja y ella, Justina, una empleada que ha trabajado en el Virrey durante casi 20 años. Un trabajo importante porque ya sabemos que en los recursos, bueno, las personas, no es una cosa que nos sobre en Soria y eso, y llegamos a tener, pues, hoy, por ejemplo, pues unas 60 personas trabajando. 50 años y ahí andan los fundadores, don Gil Martínez Soto, sus hermanos, todavía por aquí, quiero decirte que es una alegría muy grande, que continúe, que es lo que más nos ilusiona a todos. Y después de trinchar el cochinillo, daban comienzo unas jornadas rito-gastronómicas que atraerán a más de 10.000 personas hasta el mes de abril. Y un apunte más antes de los deportes, han sido identificadas las claves de bóveda recogidas en Barcevalejo. La Guardia Civil ha podido determinar que dichas piezas proceden de las ruinas del monasterio de San Pedro de Arlanza, ubicado en Ortigüela, en la provincia de Burgos, y que fueron robadas en el mes de mayo de 2021. Batacazo del Numancia en su visita al Montijo, los rojillos cayeron por la mínima ante el que era colista de la categoría en un mal partido de los de Javi Moreno. El cambio de sistema a tres centrales no le funcionó al técnico. Saltaba en Numancia al terreno de juego del Montijo con tres centrales y varios jugadores de corte defensivo. Un sistema que no le funcionó a Javi Moreno en ningún momento. Ellos han jugado un partido súper concentrado, súper motivado, al mil, al mil por mil, y nosotros hemos jugado al 500. En una primera parte sin ocasiones, al técnico del conjunto rojillo le quedaba la sensación de que cada disputa se la llevaban siempre los locales. En el cómputo general de todo, yo creo que ellos han sido ganadores de duelos, ganadores de disputas, de segunda jugada, de ir al choque, y han estado mejor que nosotros. Esas malas sensaciones se confirmaban con el gol de Ronnie a 13 minutos del final. La lectura del partido de Javi Moreno era contundente. Han entendido el partido mejor que nosotros y creo que nos viene bien este partido. Nos viene muy bien. Una hostia así nos venía bien. Para que nos demos todos cuenta de la realidad. Que para ascender, que es el objetivo, hay que mejorar. El colista ganaba de nuevo en Numancia y los rojillos pierden el liderato en un escenario que no era el esperado. Y después de tres derrotas consecutivas, el grupo Herce Soria saltaba a la cancha de los pajaritos buscando volver a la normalidad. Lo consiguieron con una contundente victoria ante Melilla por tres sets a cero. Los de Alberto Toribio recuperan su mejor versión en un encuentro en el que se esperaban más de los visitantes, cuartos clasificados de la Superliga. Esperábamos un partido un poquito diferente porque realmente ellos venían jugando muy bien y en un nivel muy alto. Pero bueno, la verdad que la impresión también es que tampoco les dejamos jugar en casi ningún momento del partido excepto dando ahí un poco el tercer set que se enganchan en un momento. Y la normalidad del balonmano Soria es la de ganar cada partido que disputa. No falló tampoco en la visita del astillero de Santander al San Andrés. Los amarillos se llevaron el partido con un claro 39 a 23. El conjunto visitante se mantuvo vivo durante la primera parte, pero después no pudo aguantar el ritmo de los de Jordi y Lleyes, que ya suman 17 victorias consecutivas. Te voy a citar las palabras del entrenador al acabar. Él dice que entró en el vestuario y dijo, chavales, hemos plantado cara la primera parte, sabíamos que es un equipo superior y al final el equipo líder invicto te pasa por encima la segunda parte. No hay nada a reprochar. Esa quizás es la mejor lectura que podemos hacer incluso nosotros. Y cerramos los deportes con una noticia trágica. Las celtíberas han comunicado a través de sus redes sociales el fallecimiento de Alba Cebrián. La atleta de tan solo 23 años sufría la semana pasada un desvanecimiento entrenando y había sido ingresada en el hospital de Castellón en estado muy grave. Nos conoces y te sobran motivos para elegirnos. Mantenemos nuestras oficinas y abrimos nuevas. Atención preferente a mayores, embarazadas y personas con movilidad reducida. Potenciamos la inclusión financiera con 57 puntos de atención por oficinas móviles. Un equipo profesional que te comprende. Horario de oficina de 8 y media a 14 horas. Caja Rural de Soria. Contigo donde estés. El nivel del embalse de la cuerda del pozo ha sumado 5 puntos en la última semana y alcanza ya el 85% de su capacidad. Para los próximos días no se esperan nuevas precipitaciones y de hecho las temperaturas de esta semana serán más propias de la primavera. Lo vemos en la previsión del tiempo. Amanece en la zona del Moncayo con nubes y claros que se mantendrán durante toda la jornada y que dejarán máximas de hasta 15 grados. En los campos de Gomara el martes esperan cielos cubiertos lo que mermará las temperaturas que fluctuarán entre los 4 y los 13 grados. Si nos desplazamos hacia tierras altas podemos comprobar la alternancia de sol y nubes. Las máximas ascienden hasta marcar 16 grados mientras que las mínimas permanecen en valores cercanos a los 2 grados. Sol y nubes en Soria y las proximidades también en el área de Pinares. Aún así en Navaleno y Duruelo de la Sierra se espera un día completamente cubierto aunque eso sí no hay probabilidad de precipitaciones. Conforme nos acerquemos a la ribera del Duero Soriana podemos notar una mayor presencia de nubes. Soplarán rachas de viento de componente oeste especialmente a primera hora del día. En Almazán y las localidades colindantes se mantendrán los cielos cubiertos aunque las temperaturas elevarán un par de grados. Al sur de la provincia también se esperan contados episodios nubosos. Allí el mercurio se mantendrá entre los 13 grados de máxima y los 5 de mínima. El martes predominará un panorama muy nuboso. Tanto las temperaturas máximas como mínimas en Soria aumentarán situándose en una amplitud térmica que va desde los 4 grados hasta los 15 de máxima. De cara a los próximos días se descartan las precipitaciones. De hecho el miércoles espera una jornada completamente soleada. A partir del jueves irán apareciendo las nubes aunque de forma débil. Por su parte las temperaturas se elevarán y se esperan máximas de hasta 20 grados a partir del miércoles. Esta mañana se ha presentado Vinda. Se trata de un cortometraje financiado por la Junta de Castilla y León dentro de su plan de cooperación internacional con el que se pretende reflejar la problemática de los matrimonios infantiles en el continente africano. El cortometraje ha sido rodado íntegramente en Soria y está dirigido por un soriano, por Sergio de Miguel. No nos podemos olvidar de la solidaridad. La solidaridad con los países, que no solamente sea España, sino con los países de África, hay que tenerlo en cuenta. La educación básica es muy importante para que estas situaciones del matrimonio infantil no se den. Cuando las niñas tienen educación y los padres conocen el valor de la educación, todo esto empieza a desaparecer. Para mí es muy importante eso, concienciar a la gente que se den cuenta de que es un problema que existe, que es un problema actual y que lo tenemos, aunque nos parezca lejano y que está a miles de kilómetros, lo tenemos a la vuelta de la esquina. Pues con imágenes del tráiler de Vinda nos despedimos por ahora, pero pueden seguir informados en nuestras redes sociales y página web y también en eldiasoria.es. Gracias por estar ahí. ¡Pinta! 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 ¡Papá! ¡Pinta! 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 ¡Pinta!